La Secretaría Local de Salud hace el primer llamado de atención por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Segundo, exige una ampliación y modificación en las pólizas de alto costo. Esto obedece a que hubo un incremento en la población asignada con el traslado de los pacientes de Cajazán y Cafaba. Requerimos también que las EPS se pongan al día con la cartera porque tienen una edad de cartera mayor a 360 días con la red pública, lo cual lesiona de manera significativa la prestación tanto de la empresa social del Estado como el Hospital Regional del Magdalena Medio. Después de la visita realizada a las diferentes EPS del régimen subsidiado que operan en la ciudad de Barranca Bermeja, puedo informar que se evidencia que el personal con que cuenta administrativo de las EPS es insuficiente para la cantidad de números de afiliados que tienen asignados cada EPS. Asmesalú y Caprecón no cuentan con una sede administrativa adecuada para la atención de los usuarios. EPS Caprecón funciona dentro de las instalaciones del Centro de Convivencia Ciudadana, patrimonio del municipio de Barranca Bermeja y esta gestión que ellos realizan ahí tan ineficiente ocasiona un deterioro de la imagen institucional. Las EPS no cuentan con autonomía ni financiera ni administrativa y solicitan las autorizaciones a otras ciudades diferentes a Barranca Bermeja, lo cual hace que la resolutividad en las necesidades de los usuarios sea ineficiente.